Don Luis Pestarino dice que comienza el partido. Campeonato Metropolitano entre Pérez Arfi y el Huracán. Abayay, es Huracán el que ataca. Cierre de Avanzi. La entrega de José Marín. Quien paró con el pecho del número 2, Bucleón. El paso de Maydán Opsal, Gipet. Primeros instantes, muy nerviosos, cual es bastante lógico por otra parte. Para Bélez puede significar el campeonato. Ríos, Gipet. Esta transmisión llega a ustedes por intermedio de Canal 7 de Buenos Aires, Canal 2 de Villa María Córdoba, Canal 2 de Río Cuarto, Canal 10 de Tucumán. El jugador del torneo, Carlos Dianchi, Dianchi. ¡Selva Basile! Primera emisión del partido. ¡Corre! Aquí en la imagen, Miguel Ángel Benito. Destejó. ¡Brinisi! ¡Brinisi otra vez! ¡Forge Alianchi! ¡Bianchi! ¡Brinisi! me parece que fue el último que tocó entre él está y Lambert y los abrazos para todo el equipo nos parece que Belton fue el último en tocar el balón, le ha tocado antes también Benito, le envió hacia la valla, Bianchi, cabezo hacia atrás y al espíritu Bélez Ártil, Belton, gol de Bélez, Bélez 1, Huracán y Liceo hecho para el campo y la ciudad en el ambiente perfecto, económicamente insuperable, el nuevo rastrofiro Díaz le asegura ganancias y dijimos el espíritu de Bélez Ártil porque el goleador Bianchi pudo haber tirado directo hacia la valla y en cambio la bajó de cabeza para el compañero que estaba mejor colocado, 1 a 0 gana Bélez esto supone una mayor tranquilidad para el equipo del oeste, a Chile Bailana el que domina al balón, ¡Lui Bailana! ¡Salvo Marín! arriba, ángulo de la pelota, en torne de toma, 1 a 1 arriba, ángulo de la pelota, en torne de toma, 1 a 1 le pudo dejaba, le pudo tiró pesadino, le télé rompo todo, le estoy diciendo un paso a ver bien el córner, Gini Betts empujaba a Basile, paulo y tiro libre a favor del equipo de Bélez Ártil pantero del torneo Ríos Avanzi Ahí está con el número 6 Roque Nieva Hoy ausente Uno de los baluantes del equipo de Vélez A lo largo de todo el torneo Sotolab Nieva juega en su reemplazo Y en reemplazo de Nieva lo hace Miguel Ferrari Un juvenil Valor surgido de las inferiores Ríos Benito Gallo, miren por dónde anda Benito Maidana Sigue Maidana Al pique de Amaya Roque Nieva Gallo Ferrari Babington Y la clásica jugada llamada Caballitos sobre Ríos Usted se ahorra más de 800.000 pesos cada 100.000 kilómetros Nuevo rastrojero Diesel le asegura ganancias Benes Arfil Y de ahí está Bianchi luchando con Buglione Brindisi Capitán de Huracán Rebala Se recupera Basile Buen quise del número 5 Reguera Benito Pica a la derecha Lamberti Lamberti en la izquierda Sabianchi Gallo Ventura Sale jugando Huracán Basile Maidana Brindisi Brindisi Abayai Babington Pique de Brindisi Offside Lucha con el empujándolo Mieva Marini Mieva Marini Buglione Vendrón La salida de Néstor Fernandorena Con Basile Abayai Lucha con el empujándolo Reguera Tomó el tiro libre ya Brindisi lleva a Maidana Bambington Ferrari Gallo Luis Gallo Pica a la taquilla Lamberti Pica por la izquierda también Ben Tronimo Basile antes que Bianchi Había jugado a Lamberti o la pelota Brindisi Al pique de la piso global En posición adelantada Marcada por el juez de línea Ríos está ganando 1 a 0 El equipo de Vélez-Arfield Abayai Le roda Luis Raspo Buglione Doval Maidana Corta muy bien Gallo A cierre de avance Y rebote Nieval El que tiró fue Abayai Abayai Doval Su segunda intervención Tiro libre A favor del equipo de Huracán Se adelanta Huracán buscando el empate Aquí Brindisi Frente al balón Juega Narciso Doval Juega Narciso Doval Avance y quitó Ben Tron Paul de Doval Rey de ventaja Reguera Ríos Laborato Basile Maidana Jilibet Que no alcanzó Ríos Reguera Brindisi Amayai Carga por la izquierda Jilibet Corta Cargolari Había marcado Doxai El juez de línea Estadino Dice Ley de ventaja Bien acordado Ríos Benito Avance Se mete bien Lamberti Avance La derecha Estaba esperando Solo Vianchi Hernando Vena Maidana Babington Basile Laborato Otra vez Basile Maidana Avallai Brindisi Hugo Paul de Nieva Ley de ventaja Y ahora posición Adelantada De Babington Se nota un verde Espléndido En el campo de juego Aquí carga Vaya Y Marín Además de como se nota Desde arriba Como está desde abajo César Usted que lo vio Usted que lo pisó Excelente estado del campo Ya vieron ustedes Como hasta ahora Ni un resbalón Si quiera Muy buen estado Infracción de Muglione Sobre Vendron Ríos Tratando de ordenar Al equipo de Vélez Que gana por 1-0 Pica Hacia el centro Narciso Global Empujó Lo empujó Avanz Por las dudas Marín Avanzi Reguera Ríos Vienci Reguera Benito El que no alcanza Ahora es Ríos Avallai Vavintón Avallai Vavintón Maidana Cargado al Avanzi Avallai Ferrari Ríos Entrega Ventrón Pica Vianci Hacia allí Hacia la derecha Frente a Dublione Vianci Le ganó Sigue Vianci Vianci Salva Hernándorena Para sus grandes amigos Del interior del país Un consejo de amigo Amigo No se ahogue en nada Sálvese con el nuevo Rastrojero Diesel Suga Solero Amigo Vianci Avallai Cortada Para Global Avanzi Roque Nieva Reguera Benito Reguera No hay marcas fijas Ustedes lo notan En el medio campo Está bien definido En la imagen Benito Avanzi Reguera Avanzi Benito Saque desde la valla Para Huracán El toque de Brindisi Con Maidana Que está buscando Ubicación de alguien Que busque profundidad Marín Río recibió De Ventrón Que siempre trabaja mucho Y hoy está por derecha Vianci 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 Ventrón Ahí va Vianci Quedó pasado Y Vianci lo aplaude Ventrón Como diciéndole El que estuvo bien fue Mayor Basile recibe De laborato Maidana Brindisi Doval Doval Brindisi Doval Brindisi Nieva Con Marín El concesionario De su zona Tiene la solución Que usted busca Nuevo rastrojero Diesel De asegura Menores costos Y mayores ganancias El nuevo rastrojero Diesel Se paga Solo En Belesartil Debe de ser Uno de los delanteros Que más goles Logró En toda la campaña Profesional De verdad César Estaría ubicado Con los 36 goles Convertidos Hasta ahora En el tercer lugar Después decimos por qué Ventrón Reguera Fernandorena ¿Por qué? En 1932 Bernabé Ferreira Con 43 goles Y en el 37 38 Y 39 Arseño Rico Con 47 43 Y 40 Respectivamente Superaron La cantidad De goles Convertidos En un campeonato Profesional Por bien Y dentro De Beles Tiene alguna anécdota Después la damos Benito Ríos Benito Ríos en acción Lo marca Maridana Buen anticipo Bugleone Babington Tocco Bianchi Gallo Laborato Giribet Gallo Brindisi Le ganó Brindisi A Reguera A Bayai Doval Pica Bayai Bien Doval Doval Pasa frente a los Pasa frente a los Jiménez Almagallo Completa Ferreira De Bovington Marín Se salvó Vélez Cuatro Defensores De Vélez Entre ellos Marín Salvaron De una segura caída Al arco de Pérez Gran jugada De Narciso Doval La inspiración Siempre tiene valor Marín Marín Benito Bien habilitado Bugleone Raspo Brindisi Babington Pica Maydana Bien habilitado También Marín Salvo Piense con el bolsillo Usted se ahorra Más de 800.000 pesos Cada 100.000 kilómetros Nuevo rastroquero Diesel Suga Solero Amigo Buscando el empate Doval Reguera Ventron Avanzi Nieva Aten Marín Gallo Yo creo que Vélez Se está disfrazando De una tranquilidad Que sus jugadores Todavía no tienen Gallo Benito Bianchi Ríos Gallo Corta Brindisi Y vamos allá Y al pique de Doval Frente a Ferrari Ganó el joven Ferrari Avanzi Reguera Ventron Bianchi Desmarcado A la izquierda Avanzi Ventron Buena jugada De Ventron Carga Carga Benito Basile Bovington Es para Vélez El lateral Bianchi Reguera Bianchi Reguera Rastro Ferrari Ríos Cambio de frente Reguera Benito Avanzi Buena anticipo Rastro Bien Doval Había alguien Que tomó De la camiseta Me parece Pero igual Viene que Deje seguir La jugada Señor Pesarino Veemos Si después Se acuerda Brindisi Ha cortado Ferrari Cortada Para el jugador Bianchi En posición Adelantada Dequire A la camiseta Tomada Avanzi El número 3 De Vélez Tomada De la camiseta A Doval No sabemos Si Pesarino Lo vio Por lo visto No porque No hubo Advertencia Pero si ahora Donde hay infracción A favor de Huracán En perjuicio De Babington El tiro libre Frente a la pelota El Giribet Que le pega Muy bien Y también Maidana Maidana Lo deja Luis Giribet Giribet Le pegó Por lo menos Muy fuerte Ríos Absoluta intención De retener En Vélez Dentro de lo posible Bianchi Grindisi Offside Absolutamente Adelantado A pesar de la conquista En su favor Vélez Velezו Vélez Todavía no ha encontrado Su línea de juego Ríos Lamberti Lamberti Benito Lamberti Tiro de esquina Hubo un rebote número 2 viene a buscar el cabezazo nieva veremos si cobra el nuevo corner o hubo infracción previa desde el otro sector, igualdad en 3 este lo toma Benito muy cerrado todas las alternativas de este emocionante encuentro llegan hasta ustedes Merced a otro esfuerzo extraordinario realizado por los concesionarios de Gimia Automotores distribuidores del nuevo rastro quiero diesel para sus grandes amigos del interior del país trata de salir jugando desde atrás armado Bobington buena jugada Brindisi corta Bansi se venía cayendo, la cabeció, la rechazó una infracción que cobró el señor Cesarino con un amonestado además Tobal que es el primero del partido la última, ¿no? la señal muy clara de Cesarino fue para Bobal debe haber protestado o debe haber hablado antes y de allí es la impresión que puede haber sido técnica o sea y ahora de Benito Brindisi 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 Cierre primero de Raspo después del laborato. Aquí va, Bintón. Bianchi lo persigue. Cuento. Abayay, muy trabajador en Huracán. Brindisi. Abayay. Picado Val en diagonal. Marín. El concesionario de su zona tiene la solución que usted busca. Nuevo rastrojeto diésel, Suga. Solero a vivo. Reguera, dentro. Ríos. Benito por la derecha. Ríos. Gallo. Ríos. Gallo. Picaramberti. Perdió Benito. Badintón. En buen partido. Basile Maidana. Offside. Posición adelantada de Doval, que permanentemente, como ustedes ven, se tira hacia la izquierda, tratando de sacarse la marca de arrascarlo a Bansu. Por ese sector, si se sigue fabricando ese claro, puede venir peligro cuando suba a Brindisi. Ríos. 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 Hernandorena. Maidana. Laborato. Maidana. Abayay. Ferrari. Ríos. Infracción. Obstrucción. Lleva a Reguera. Ventrón en acción. Buena jugada. Buena jugada. Ríos. Belito. Pide el centro a Ventrón. Carga a Ventrón. Con los puños, Hernandorena. Adiante. Softside. No cobrado por el juez de Areña, ¿eh? Lo marcó el señor Castarino. Y coincidimos, no sé si en la posición de Ventrón, pero seguro que estaba González de Anchi. Brindisi, no había salido el balón. Doval. Abayay. Abansi. Ríos. Bullione dejó pasar también Basile. Hernandorena. Aquí, Babington. Un jugador fino, hábil. Y subo, además. Gallo. Marín. Gallo. Lamberti. Pique de Benito. Lateral para Huracán. Burlione. Bobington, Burlione. Bobington, Burlione. Asediado por Lamberti. Laborato. Bobington. Maydana. Guido. Bobington. Maydana. Bobington. Abasai en la izquierda. Y Chiribet por el medio. Buscando el centro. Abasai. Chiribet. Guido. 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 De Huracán. Estaba por el medio Chiribet. Lo dijimos. Lo dejaron solo. Carga Chiribet. Le ganó la salida a Marín. Y el partido se pone ahora. Dólar fin uno. Huracán uno. Chiribet. Vamos a ver más calor. Y mejor huracán. Brindisi. Tobal. Corta Ferrari. Buglione. Maydana. Babington. Allí está. Donde nace el fuego claro del equipo de Huracán. En el medio campo. Maydana al pique de Abayai. Marín. Belito. Fijando frente al raspo. Por favor. De raspo. Violento. Sin pelota. Muy mal. Marín. Mamintón. Gran entrega para Chiribet. Amayai. Carga Chiribet. Ferrari. Hay fallas, hay grietas en la saga central de Beres Árgil. Roque Nieva no se encuentra en el puesto que ocupa normalmente Sosola. Brindisi. Se fabricó el callejón en suelo. Brindisi. Se salvó milagrosamente el arco de Vélez. Recién ahora reaparece con toda la hinchada de Beres Árgil. Que se había quedado en un silencio. Que duró largos minutos. Bintrón. Indudablemente ha jugado mejor Huracán en lo que va del partido. Reguera. Bianchi. Bucca de Benito. Buclione. Hernán Dorena. Bianchi siempre carga. El nuevo rastrocero Diesel en cualquiera de sus cuatro modernas versiones. Casa de madera. Casa de metal. Sin casa para carrozar. O la cómoda doble cabina. Las dos puertas le aseguran efectiva economía. Menores costos, mayores ganancias. Buclione. Bucca en la derecha raspo. Aquí va. Carga de nivel. Y se vuelve a salvar de Nesars. Y de esta vez el que se quedó parado estático Ferrari. Nieva juega la pelota con Benito. Benito offside. Posición adelantada de Bianchi. ¿Cuántas veces tiró al arco Sudacán? En diez oportunidades en la octava convirtió el tanto del empate. Seis veces lo hizo Vélez Sárquez en el segundo remate al arco convirtió. El primer gol del partido. Carga a Gallai. Esta vez salió bien Marín. Empujón de Buclione sobre Bianchi. Piro libre para Vélez. Ríos. Gallo. Sube Vélez Sárquez a buscar el segundo gol ahora. Rindisi Reguera. Carga mentón. No llega, no llega. Estamos fuera del gol. No. 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 El aliento para Vélez Sárquez. Llega desde la tribuna. Doval. Bien, Doval. Tomar Canieva. Doval. Rebote en avance. Rindisi. Rindisi Marín. Cortó justo cuando cargaba Ginibeca atrás de él. Cierra en esa salida. El peligro rondando frente a la valla del Jentero. Osay de Benito ahora. Maidana Abasai. Está poniendo lindo. Rindisi. Maidana. Río. Comete infracción pero se da cuenta de algo que es muy importante. La pelota en poder de los mediocampistas de Huracán se hace muy riesgoso en cuanto al planteo técnico para Vélez Sárquez. Lambert en acción. Maidana, Río, por ejemplo. Ahora es ya. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es una búsqueda de poner más nervioso al equipo de Ben Starfield que se está jugando la chance de campeón Giribet, Barrera, Maidana, Brindisi, Doval, Gallo, muy bien la bajó con el pecho Marín, Lamberti, lo marca Alaborato se la quitó, Babington, Laborato, Babington, avallai Brindisi lucha, Babington toca, Doval, sigue Doval por la derecha Raspo, Raspo, Marín, justo llegó a la salida porque cargaba a Bayai buscando el cabezazo Ríos, mucho más peligroso huracán Ríos tratando de aquietar Bianchi que pica Bianchi, Benito Paul, había cobrado el paul le hubiera convenido la ley de ventaja a Bele pero había trastablillado Bianchi, consulte al concesionario de su zona y adelante para él Tiro libre, favorable al equipo de Bele Starfield se prepara Nieva y también Ventron Ventron, remate Corridas en la tribuna supuestamente adicta al equipo de Huracán en momentos en que el señor Luis Pesarino anuncia la finalización del primer periodo de Bele Starfield 1 Huracán 1 este encuentro íntegramente filmado llega hasta ustedes bajo el auspicio de los concesionarios de INE Automotores distribuidores de nuevo rastrojero diésel para sus grandes amigos del interior del país como en otro campo de juego independiente gana por 1 a 0 frente a gimnasia hasta este momento hay una final para decidir quién es el campeón del Metropolitano Vélez tratará de ganar no hay cambio César sin cambios centro de Gallo Benito posición adelantada marca el juez de línea esta transmisión se realiza por canal 7 de Buenos Aires y simultáneamente con canal 8 de Rosario 7 de Santa Fe y 6 de Chivilcoy Bianchi Buglione de buena actuación Roque Nieva Bianchi carga Benito salva Buglione esta transmisión llega en forma diferida a canal 9 de Trenque la Uquén 10 de Córdoba 8 de San Juan 9 de Resistencia Chaco 11 de Salta Benito en acción el centro para Lamberti Lamberti llega también esta transmisión a canal 7 de Neuquén canal 2 de Villa María Córdoba 2 de Río Cuarto 10 de Tucumán 2 de Venado Tuerto 2 de Rufino 2 de Cutralcó 2 de Junín 3 de Bariloche 9 de Río Gallegos 3 de Villa Mercedes San Luis 2 de Posada Misiones 2 de Concordia Entre Ríos 3 de Zapalas 3 de Carlos Cazares 2 de Obera Misiones 3 de General Pico 3 de Viedma 3 de Esquel 2 de Formosa 9 de Trinque Lauken 3 de San Martín de los Andes y 3 de Incol Roque Nieva con infracción para nosotros no para el señor Pestarino ahora Faud de Doval sobre Nieva no había cobrado la infracción por lo visto Pestarino antes señor Pestarino hace sonar a su siluato no se le escucha demasiado va lentamente al lugar donde se produjo la infracción anterior y lógicamente los hombres siguen jugando pero lo había cobrado era muy evidente Marín vigilando la barrera Pestarino vigilando a la distancia reglamentaria y tiro libre puede ser derechazo sí de Baidana carga Brindisi bien Marín última fecha del Metropolitano de Fútbol en 1971 aquí en Liniers con el encuentro más importante de la jornada Vélez Arfi el Huracán y siempre bajo el oficio de los concesionarios de IMI Automotores para su nuevo rastrocero Bianchi frente a Hernán Moreno Bianchi ya lo inundió muy abierto Bianchi sigue Bianchi salva Raspo tiro de esquina primero de complemento cuarto del partido para Vélez Belito Ríos el que salva otra vez el Raspo esta vez Bianchi cuando levantó la cabeza no encontró un compañero dispuesto para recibir el pase atrás y no quiso tampoco tirar de primer intento le pareció difícil para conseguir la conquista Roque Nieva Ferrari ahí está el problema de Vélez Ferrari Reguera Ríos antes que vendrón Maidana Babington rebote en Reguera Abayay Reguera Quito hacemos una mención a la policía que ante aquellos incidentes que vieron ustedes al terminar el primer periodo fueron a las tribunas simplemente con su presencia se terminó todo está todo en orden bien por la policía federal Reguera Lamberti Lamberti destaco Laborato Babington no persigue Ríos Babington Laborato Babington Laborato Maidana Laborato Ferrari frente a Chirvet se la entregó a Bayai a Bayai Ferrari Lamberti Ríos Ríos de Anchi que no tiene marcador fijo pase para Benito salva Basile Babington Maidana posición adelantada no del número 7 dobal pero si de Chirvet que estaba parado como un espectador en el otro sector no se ahogue en nafta sálvese con el nuevo rastrojero diésel su gasolero amigo Lamberti al ataque carga Bianchi Hernando Nena la corrió lucha con el Bontón salvó como ven a Bayai avance al ataque avance Basile Babington Brindisi posición adelantada de Chirvet más o menos parecida al anterior ¿verdad César? tiene nada que ver en una cosa con la otra hoy recibe por el general derecho Doval y estaba en posición adelantada por el izquierdo totalmente pasiva y después de Leña levanta la bandera claro pero como por el otro lado Pestarino lo vio a Doval creyó que el juez de Leña se lo estaba cobrando al jugador Doval así vale la explicación de César ahora como vienen algunas veces los errores ¡Reguera! ¡Suscero! ¡Hernandorena! quiso sorprender Reguera Brindisi y que de Abayai en posición pasiva esta vez si estaba en offside Chirvet y no la cobra bien avanza completando ahora la jugada con mayor serenidad parece Beres Arfield en el segundo periodo número 2 Ferrari Ventron trabaja por el medio Gallo Ventron no no había ninguno de sus compañeros Gallo corren Ríos y Raspo Raspo Abayai Raspo no continuó la carrera como esperaba Abayai Reguera Reguera me da la impresión que más ha trazado ahora en relación a su posición del primer periodo reforzando la línea defensiva Ríos Reguera queda solo Ginibeck frente a Ferrari bien Ferrari queda solo Ginibeck mirabilitado Salvo Madrid gran atacada gran salida del golero de los Arfield lo salvó a Vélez Ginibeck se la roba Lamberti Gallo Lamberti se lanzó en profundidad de la barra porque de Bianchi Benito Buñilione Brindisi hay más lucha ahora Avanzi Doval Abayai Brindisi Doval carga Abayai por el medio Doval Marín gran atacada porque Marín en su primera intención dio un paso adelante para poder llegar a cortar el centro al posible entrada de Abayai que venía solo y tuvo que cambiar de dirección e ir a buscar el tiro hacia atrás muy bien el número uno de Vélez figura en su equipo que viene pues el segundo tiempo Lamberti Bianchi sigue Bianchi Bianchi vacile Lamberti el rebote para Ríos un jugador peligrosa de Brindisi sigue libre para Vélez Arfield una euforia incontenible ahora la hinchada de Vélez no sabemos si por el propio juego de su equipo o por el resultado que tiene independiente con Gimnasia tiro libre indirecto para Vélez Arfield va a tocar Ríos veremos para quién para Dentrón para Gallo Dentrón el nuevo rastrojero diésel en cualquiera de sus cuatro modernas versiones caja de madera caja de metal sin caja para carrozar con la cómoda doble cabina dos puertas cinco asientos le aseguran efectiva economía menores costos y valores ganancias consulte al concesionario laborato valentón laborato reguera toco buleone vacile lucha con el benito pollo reguera brindisi dobal libre por la derecha vallai carga gilibet gilibet tocó la pelota vallai saca el propio ventrón lleva Ríos Bianchi que insistimos no ha tenido marcador fijo en el partido bien Bianchi bien listo pica Bianchi burlione Fernandorena última fecha del metropolitano de fútbol 1971 con el cotejo más importante de la jornada Vélez Ángel Huracán y siempre bajo el oficio de los concesionarios de IME Automotores para su nuevo rastrojero diésel y para sus grandes amigos del interior del país todo frente número 4 raspo raspo bonito hubo infracción anterior de raspo cuando lo empujó a Benito tiro libre que va a tomar Ventrón se adelanta Vélez Ángel Ventrón carga Nieva toca Reguera Reguera antes que Nieva en el despeje de Maidana avance resbalón de Brindisi Ventrón carga Lamberti Bianchi burlione Maidana Brindisi Reguera lucha con Babington raspo Ríos mucho mejor de él Reguera Lamberti por el medio Lamberti salvó a Ungrione figura en la defensa de Huracán Babington avance Brindisi linda jugar Ferrari vamos a adelantar la perdió Ferrari sigue llevando normal avallai faul de Ferrari en otro sector de ventaja Gilbert avallai global otra vez global y la ventaja lo lleva el gol 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 de Huracán gol de Huracán avallai pelota que va en el palo y estaba espectacular en la derecha avallai y conectó todo viene de una jugada donde hubo un paul y concedió bien la ley de ventaja Pestarin fíjense con el bolsillo usted se ahorra más de 800.000 pesos cada 100.000 kilómetros nuevo rastrojero diesel fuga solero amigo está viendo cómo se le puede escapar un campeonato metropolitano de las manos Huracán el verdugo en este caso pero porque juega con honestidad deportiva barington brindisi vale debemos caer el empaque ahora Benito sigue Benito gran jugada Bianchi Bianchi rebote en Basile se adelanta como ven Torres Nieva Maylana Reguera barington brindisi marín gallo nieva reguera así carga Bianchi frente a Basile Bianchi sacó justo Buleone Lombardi Basile otra columna fuerte brindon contraataque offside de Doval primero no estaba porque estaba en su propio campo después dio dos pasos adelante y entonces sí allí ya era posición adelantada Reguera Bianchi carga Benito Hernán Dorena ¿qué pasó? una advertencia para Benito advertido Benito porque una vez que detiene el juego el señor Pestarino se lo lleva por delante con intención al número dos de Huracán Roque Nieva salió a cortar avance no le pegó ni a brindisi ni a la pelota rozó el balón pero hubo foul Bovington Brindisi avance desmarcándose permanentemente en el sector derecho Doval avance cargas Zilbert Marine no, no, no hubo no se tiró el lance Zilbert Gallo Gallo Ríos Marvington carga por la derecha Doval no puede ni con foul no pararlo rebalón de Nieva Doval Doval otra vez y muy cerca Oscar sí, César lo escucho a veces pareciera que Doval es egoísta en el sector donde él está con la habilidad que tiene seguramente está especulando con la la inhabilidad que tiene su marcador Nieva para que le convierta el penal y es posible Lleva Ríos lo anticipan a Bianchi esta vez fue el laborato Brindisi recibe de Bovington Bovington que bien cubre el balón que bien lo distribuye que bien lo reparte Bovington Laborato Bovington Jimmy Bess Bovington además siempre está decapado siga Bovington Brindisi Roque Nieva pisió la pelota Ferrari Nieva todo muy complicado y vemos que cobra acá el árbitro pelota retenida exactamente tiro libre indirecto a favor de Huracán muy peligroso Maidana puede tocar para Giribet para Brindisi rebote la barrera antes que vaya Marín Benito lo marca Raspo Reguera vamos a recordar en un instante los bancos de suplentes de uno y otro equipo en especial el de Vélez Alfil que se la va a tener que jugar con todo don Andrés Prieto Sotola no lo tiene lamentablemente para los intereses de Vélez su ausencia demuestra su importancia Reguera para Bian Siosai y Cerco de Lima y vamos a los bancos de Vélez Caballero Troncoso Correa La Palma y Orozabal en Huracán González Siciliano Mendoza Leone y Ramírez Lamberti Robó Lamberti busca a ver es un empate laborato nuevo córner número 6 el número 11 Ben Tron cabezazo de Bianchi Hernán Dorena y Huracán ganando en el propio estadio de Vélez Arfil por 2 a 1 Abaday recibe el toque de Doval Abaday no lo entendió Berendici esta vez y Berendici le pidió disculpas a Abaday Marín Breguera la expectación en el estadio cada un silencio total Bianchi se trata de desmarcar permanentemente pero no contra Rumble tampoco Ríos Ferrari Ventron Bianchi Paul se lo cometió Bianchi el número 2 un león el empujó lo desplazó con el 4 Brindici Doval Abaday Brindici Doval Doval todas las alternativas de este emocionante encuentro llegan hasta ustedes Merced a otro esfuerzo extraordinario realizado por los concesionarios de Kine Automotores distribuidores del nuevo rastrojero diésel para sus grandes amigos del interior del país tribunales Llegó Llegó la mano suplente Reguera recibió de Ríos Ríos Tocaramberti Basile Hernandorena Basile Babington Laborato Babington Foul de Ríos Rebote en Laborato Reguera Ríos Picaventrón Bugnione Reguera Bianchi Toque Benito Bianchi que pierde Brindici Abaday muy adelantado Doval por eso sigue Abaday su carrera inteligente número 9 allí Salva Ferrari con tiro de esquina ¿Cuántos a favor de Huracán? Es el número quinto este Quinto corner Tomás Miribet Marín Mara entrega en su apuro la entregó Mar Brindici Babington Ríos Ferrari Gallo Ríos Mara entrega mucho nervio y aprovecha Huracán Brindici Brindici Doval Bien habilitado en izquierda Babington carga Giribet por la derecha Doval Tocó bien desde atrás Ferrari Ríos Está la palma en el banco de Vélez ¿verdad César? Está así Oscar Bianchi Ventrón Ríos Ventrón carga Bianchi Basile Laborato Babington Basile Gran jugada de Brindici al pique de Doval Pica por el medio Bayai y por el izquierdo hasta solo Giribet Brindici Avance Contraataque de Vene Sárfil La lleva Ventrón Ríos Se la tiene que jugar Vene Sárfil con todo Por lo menos el empate para buscar la final Pierde Benito frente a Raspo Raspo Benito Foul Babington Aballay Había cortado Reguera Basile Maidana Basile Babington Doval Pierde avance y carga Brindici por la derecha así viene Brindici Brindici Manín Piense con el bolsillo usted se ahorra más de 800.000 pesos a las 100.000 kilómetros nuevo rastroquero diésel Suga Solero amigo consulte al concesionario de su zona Piense que lo enfrentó Avianchi Primero Laborato Maydana Giribet cambia en Vélez ¿Quién se prepara César? Mientras avanza por aquí Giribet Giribet saque de arco con el número 15 La Palma en Vélez Reguera el Santa Fe Sino La Palma con mayor poder ofensivo Buglione lo desplazó aquí cuando entraba Benito tiro libre para Vélez Sárgil se va a producir el cambio veremos va a entrar La Palma por Ríos hay más movimientos en el banco de Vélez el 16 Orbezábal sale Ríos un poco sentido además todavía no se produce el cambio de Vélez entró La Palma en cambio con el número 15 cambio en Vélez Sárgil en el número 15 La Palma en el cuarto de Ríos tiro libre para Vélez Sárgil que está buscando el empate se prepara Ventrón también Gallo hay una señal de Bianchi que pide el centro Lambert quien rebote salva Bacile pero había antes offside Última fecha del Metropolitano de Fútbol 1971 con el encuentro más importante de la jornada Vélez Sárgil Huracán y siempre bajo el auspicio del concesionario de Ine Automotores para su nuevo rastrojero diésel y para sus grandes amigos del interior del país Vale Marín La Palma el recién ingresado en Vélez está preparado para hacer lo propio Oro de Sábal Reguera Ventrón La Palma Ventrón Cargan varios entre ellos La Palma Benito levantó justo su pierna para despejar Bugleón Roque Nieva allí se adelanta Nieva y Anchi Nieva que bien la bajó de Anchi La Palma un rebote Nieva Nieva otro rebote Bacile Brindisi otra vez Brindisi que recibió de Babington Abaday Brindisi buena actuación de Brindisi Brindisi Babington Salva Marín otra jugada clara de gol gran atacada de número uno y córner número seis para Huracán de igualdad nuevamente y ahora sí el cambio ahí vemos que entra al campo con el número dieciséis Oruzabal la imagen está acompañando todavía en el rincón al hombre que va a tirar el córner y sale Ventrón Oruzabal por Ventrón en él Brindisi no alcanza a tocar la pelota Marín Sáquedez de la valla Puntos córner para Vélez siete también y lo tira el número siete Ramberti se adelanta Vélez a bajar el empate varios que cargan viene Hernándorena Laborato pierde a batalla Belito se lo vio muy poco Ferrari Avanti La Palma Vaventon Gilbert Baventon Gilbert Tiro libre para Vélez le cobró mano al Jiribet avanza el ataque Vélez con desorden pero con toda garra buscando el empate que necesita ahora no para ganar el campeonato sino para poder disputarlo contra Independiente que gana en el otro estadio en Avellaneda frente a Gimnasio la palma antes que Lamberti Puglione Roque Nieva Avoy Ferrari no cobrado se queja Lovall y se queja injustamente porque está en posición adelantada cabecea Lamberti Hernándorena salió Baventon Vélez Avoy Avoy y Lovall por el medio el nuevo rastroquero diésel en cualquiera de sus cuatro modernas versiones le aseguran efectiva economía menores costos y mayores ganancias consulte al concesionario de su zona Vélez ahí perdonen valentonera el que se va va carga Bianchi Bianchi Maidana tiro de esquina cuántos corners el octavo para Vélez 21 oportunidades de los hombres de uno y otro equipo han quedado en posiciones adelantadas Gallo va a tomar el corner todo Vélez Árgil adelantado pierde Hernándorena y recupera Baventon Ginibeck 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 Abagai Ginibeck Ginibeck le pegó mal esta vez había una infracción anterior le pegó mal porque le pegó a la pelota y a Gallo y se está tomando las piernas Gallo Avanzi Orbe Zaval Reguera La Palma Bianchi marcado por Basile con infracción tiro libre pero todavía está muy sentido Gallo en el otro sector Pestarino dice que lo atiendan Marin dice que sigue que es un calambre él lo atiende por su cuenta va al tiro libre Lamberti una novena cuando cargaba Benito Laborato Puntos finales angustiosos para Vélez Roque Nieva Ferrari La Palma allí se va allí se va el ataque La Palma La Palma quiso sorprender la Palma los saquen lo atiendan Parabeles, La Palma, deja pasar Bianchi, no estaba Benito sino Guglione, que ha cubierto todos esos sectores defensivos con gran habilidad, al igual que Basile, Laburato, Bovington, Pica Berendizia, posición adelantada, Nieva, Riguera, Orozabal, Belito, Saúl de Ropo, no lo cobró el señor Pesarini, el saque de costado entonces para Huracán, Rappo, levanta el pie, mal hecho el saque, se hace Parabeles, Reguera, Orozabal, Orozabal, Basile, porque sigue Bianchi, Basile, Avanzi, antes que Berendizia, saque para Huracán, Marilana, Abayai, Dovaal, toque de Berendizia, Dovaal, Berendizia, salva Nieva, Riguera, Vélez al contraataque, Bianchi, lo acompaña por la derecha Benito, aquí Benito, Benito, Lamberti, bien habilitado, carga Bianchi en la izquierda, Bianchi, Hernandovena, estamos en los cinco finales, Laburato, Ginebet Gallo, posición adelantada de Benito, desesperación en Vélez, un silencio increíble en la tribuna de Benito, Sartén, Ginebet, carga Berendizia, avance que le corta bien, Ferrari, Reguera, Reguera para Benito, Benito frente a Basile, Bianchi, se lo perdió Bianchi, Justo el goleador, se perdió la oportunidad aquí, Brindisi, que nota que está afuera, avance, avance, nieva, la palma, Gallo, Gallo, Ball de Ginebet, Gallo, ley de ventaja, Ball de Laburato, Gallo, una imagen de fe y optimismo en Vélez, que todavía queda en estos minutos finales, así cargan varios, todo anulado, infracción de la palma, Gallo, Ball de FN, Lamborti, bien habilitado a la derecha, Gargobianchi, la palma, rebote, rebotó la pelota en el cuerpo de Basile, tiro de esquina, noveno para Vélez, desesperadamente busca el empate de Lezart, muy cerrado, Hernando Vena, Babington, al pique de Lovar, sale el arquero Marín, Marín, echó afuera Lovar, hizo el lateral Marín, se la jugó el número uno en todas, mal cambio de frente, Raspo, Doval, Roque Nieva, Brindisi, Nieva, Reguera, al pique de Benito en posición adelantada, Piense con el bolsillo, usted se ahorra más de 800.000 pesos cada 100.000 kilómetros, nuevo rastrojero, diésel su gasolero, amigo, Burrión, a Bajai, lleva, lleva a Orozabal, Raspo, Bianchi, Orozabal, sigue Orozabal, para Bianchi, Orozabal, y un rebote, tiro de esquina, vuelve a salvarse Huracán, una indecisión final, una indecisión final, varios que cargan la palma sobre Hernando Nena, Lobo Rato, Lomar Calayo, Hernando Nena, Bovington, frialdad y justicia, y aquí en campo de Vélez Arfield, en forma un poco insólita, indudablemente inesperada para la gente de Vélez, termina el partido, dice el señor Luis Pestarino, termina el partido, y terminan las aspiraciones de un equipo que venía a puntero del torneo metropolitano, que pensaba consagrarse campeón en su propio estadio, y cae derrotado, por un buen equipo Huracán, que jugó mejor, pero además, por una honestidad deportiva, porque queda demostrada en el intercambio de camisetas, que esta es una imagen digna de ser así, ejemplo, jugadores de Vélez que lloran, con razón, con amor a su divisa, jugadores de Huracán que se jugaron por la suya, jugadores profesionales, que dieron ejemplo de lo que realmente se quiere de ellos, aunque queden angustias, aunque quede dolor y frustración, en una hinchada, que estaba esperando una vuelta olímpica, hubo aquí, verdad, hubo fe, ganó Huracán, por dos tantos contra uno de Benes Arfil, abrió el escora al minuto, dentro un parado, Gracias.